y 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 los logrados poder operativo y aquí estamos todas estas placas, todas estas cañerías de aguas negras, aquí va a estar este barco para que la comunidad de Guasparo pueda volver a la ciudad tranquila, a la ciudad de Guasparo, y no siga corriendo estas aguas negras por las calles de Guasparo. Luego que se viene de aquí de Guasparo, vamos a ir a atacar a otras comunidades, porque no solamente de Guasparo, sino de muchas comunidades a la ciudad de Guasparo, porque no solamente de Guasparo, sino de muchas comunidades a la ciudad de Guasparo, porque vivan estas caserillas de todos estos ordenajes de acá negras totalmente desgastadas. Y vamos a solucionar, poco, poco, paso a paso, lo vamos a ir logrando. Pueden tener la seguridad de la Argentina que lo vamos a lograr. Cuando el pobre digo al pueblo, si le digo al pueblo, lo vamos a lograr. ¡Vamos!